Se ve que pesa y obviamente no te permite hacer un movimiento claro, no normal en el campo. Increíble toma de la Campos Camp, fantástica al lado de la plaza de toros más grande del mundo, la Monumental México. La peinaba a Navas, la querían en punta, señoras y señores, Benítez lo quiere ganar Toluca, sigue Benítez penal. Hay penal, hay penal para el Toluca, su lechita y a dormir la aplican a Pereira. Se va expulsado a todo esto, incluso el Toluca puede ganar el juego. Aquí lo vemos, lo toca, es lo que esperaba Benítez y no terminaba definiendo. Dice, me tocan, me tiro, lo tocan, va para abajo, incluso medio lo trastabillan en los pies. Se acaba todo, el Toluca incluso quiere ganar el juego y no me cuente, no me diga que viene Talavera. Pues allá va el número uno. Ah, bueno. Allá va, allá va. Benítez ya se estaba haciendo el guapo y dice, no, 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 papi. Se mua. Se agrandó Talavera. Oye, y lo que le faltaba, ¿no?, a Cruz Azul, termina siendo una noche desastrosa. Fatal para los celestes. Otra noche a Ciaga. Otra de estas noches, típicamente ya cementeras. Con el resultado, negativo. Hablamos de la liguilla porque en los campeonatos, ya lo decía el doctor, siempre, siempre está el azul. El tema es cuándo va a ganar la liguilla. Aquí está Talavera. Se conocen de la selección mexicana, practican incluso, juegan y apuestan a esto. Talavera contra Jesus, Talavera. ¡Ah, mira Talavera! ¡Mira Talavera! ¡Ah, no, bueno! Y esto, ¿cómo se come? ¿De qué te vas a diga...? ¡Ah, síguete agrandando, Talavera! ¡Síguete agrandando! Quiero humillar. Esto, quieren humillar. Quieren humillar y ahora, mira, nada más. Esto se paga. Esto, a ver si no es las semifinales, lo pagamos, Melín. No puede ser una verdadera vergüenza. Es increíble, ¿no? No, no, no. Estoy asombrado todavía. No, no, qué triste. ¿No le pegó a la luna, no? Una, no, un asco. Un asco. La mandó a viaducto. Una vergüenza, lo de Talavera. No, no, no. Vino bien agrandado. Corrió 100 metros. Dijo, ¿acaso hoy yo? Y ven nada más el modrio que sacó. Ya que lo acabe Ramos, porque la neta esto calienta. Calienta para todos lados. Señoras y señores, el Toluca ha empatado en la capital del país. La máquina, la máquina se queda sin chance de título. Toluca está en las semifinales. Bueno, pues aquí está entonces, señores, el final del partido que termina caliente, ¿no? Con los jugadores de Cruz Azul que van sobre el árbitro. Han quedado eliminados los jugadores del cuadro celeste. Ahí se dan la mano. Elementos de Toluca, elementos de Cruz Azul. Así que, señores, el equipo del Toluca es el primer semifinalista. Empata aquí en la caña.